Para victoria siempre No es el que estaba esperando, sino que me tocó ser el último, pero me siento de primerito En ningún momento quise ser el último, sino que veía personas y le cedía al puesto, y le cedía al puesto, y le cedía al puesto porque me siento con condiciones físicas de aquí a dos mil años más, ¿entiendes? Porque es la misma fuerza que me impulsa mi comandante ¿Qué te puedo decir? Son tantas cosas que siento así como un nudo, una cosa así dentro del corazón que no hay yo como descifrarte lo verdaderamente Le diré que no es que lo vaya a recordar porque Chávez vive en mí, ¿entiendes? Y yo me siento Chávez como todos ustedes, como todos nosotros Y lo más que lo voy a recordar siempre, yo con mírame a mí, mírame a mi pueblo que está en paz, que está tranquilo, ya eso es Chávez, ¿entiendes? Chávez